La Copa de España de Nueve Hoyos sigue adelante con su calendario y sin salir todavía de la provincia de Tóledo en esta segunda cita, el circuito visitó Guadjervas Golf, un club para el que el torneo supuso su estreno competitivo, cumpliendo además con una de las premisas de la temporada, que es dar a conocer los campos de interior. Su gerente, Jesús Sánchez Pato, nos lo presenta. Guadjervas Golf es un campo de golf natural. Natural quiere decir que el césped que hay en las calles es natural. Está verde la mayor parte del año, pero en verano se agosta y la hierba está seca. Sin embargo, los grines se regan todo el año y están verdes todo el año. Eso es Guadjervas Golf. No hay agua suficiente para regar las calles y por tanto se optó por esta opción. ¿Y cuándo surgió la idea? Pues surgió allá por el 2007. Lo que pasa es que los trámites han sido largos y surgió porque soy jugador de golf desde hace años. Esto es una finca familiar dedicada a la ganadería de toda la vida y la ganadería ya no funciona, por decirlo así. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un campo de golf, que es lo que hay. El jugador de Guadjervas es muy variopinto, hay de todo. Hay de todo, hay de aquí del pueblo, de pueblos de alrededor, de Talavera, de Madrid. Y de todos los niveles de estratos sociales. O sea que no te puedo decir que es un prototipo. No, es todo tipo de gente. Bien avenidos y cohesionados aquí. Hombre, pues es una alegría que es un impulso que nos da la Federación Autonómica y la Nacional que nos ayudan para que se conozca el campo y para que esto vaya adelante. Son fundamentales. Por eso agradezco a las federaciones autonómicas de Castilla-La Mancha y a la Nacional que hayan hecho este torneo en el campo. Pero necesitaríamos muchos más apoyos desde ayuntamientos, a diputaciones, a autonomías, no sé, muchos más apoyos porque cuesta mucho dinero mantenerlos, hacer cualquier cosita. Y todavía no hay el hábito que en la costa, aquí en el interior. Entonces, estamos empezando y se necesita ahora bastante apoyo.